Cuando te vi, me enamoré de ti, sin saber si eras libre para amar. Te di mi alma, te di todo mi amor, y ahora vivo esta gran ilusión. No sé qué piensas tú de mí, que si estoy loco o me amas tú también. Yo solo sé que te adoro con el alma, y mientras vivas te adoraré. Música Cuando te vi, me enamoré de ti, sin saber si eras libre para amar. Te di mi alma, te di todo mi amor, y ahora vivo esta gran ilusión. No sé qué piensas tú de mí, que si estoy loco o me amas tú también. Yo solo sé que te adoro con el alma, y mientras vivas te adoraré. Senderito de los llanos, que conducían a la gura. Senderito de los llanos, que conducían a la gura. Quítame una por una, quítame una por una, las penas que traigo yo. Lucerito, 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 que en el agua se retrata. Alúmbrame el alma mía, alúmbrame el alma mía porque las penas me van a dar Alúmbrame el alma mía, alúmbrame el alma mía porque las penas me van a dar Alúmbrame el alma mía, alúmbrame el alma mía porque las penas me van a dar Si estoy sufriendo por ti, aunque me roben el nido, siempre canten la sabana, la paraula está feliz Aunque me roben el nido, siempre canten la sabana, la paraula está feliz Ya me voy de estos lugares y si preguntan por mí Por Dios vida de mi vida, por Dios vida de mi vida, nunca digas dónde fui Por Dios vida de mi vida, nunca digas dónde fui Oye del arpa el lamento Al cuatro con su reír El susurrar del caballo Y al bajo con su sentir Ese lamento triste De mi arpa sonora Que va dejando al viento Mi sentida canción Porque en la ventanita La de las serenatas Ya no existe tú Tan solo ha quedado Tan solo ha quedado Un recuerdo De amor Que vive en mi Corazón Cómo hacer que tú vuelvas De nuevo apareces Y escuches la canción Que te cantaba ayer Y mitigar por siempre Este triste tormento De que mis heredadas No se las lleve el viento El arpa de mis sueños Que está en tu pensamiento En lindos acordes te dirá Lo que por ti siento ¿Cómo hacer que tú vuelvas De nuevo apareces De nuevo apareces Y escuches la canción Que te cantaba ayer Y mitigar por siempre Este triste tormento De que mis heredadas No se las lleve el viento El arpa de mis sueños Que está en tu pensamiento El lindos acordes Con dos cabellos Don Pampa y Pedro Miguel ¿Qué te ha pasado? ¿Será que un gallo Te habrán echado Nadie escucha en las noches Tus serenatas La luna de Guanare La luna de Guanare No se retrata En los carros arpeggios De tu vionil Y en las tibias mañanas De la peñita Saca de su bolsillo La carterita La carterita Porque su gran nostalgia No tiene fin Ya viene Pedro Miguel Con el vionil Con el vionil Con el vionil En la mano Con los cabellos Y recoger El arco Blandiendo Va Diciendo unas palabras Con losas que ruborizan La vecindad Ya nadie puede creer Que este sea Pedro Miguel El hombre que con sus manos Los instrumentos Hacía llorar Ya nadie puede creer Que este sea Pedro Miguel El DMC De Fajardo De Rosa Tapia Don Pampa Y Pedro Miguel ¿Qué te ha pasado? Será que un daño Te habrán echado Nadie escucha En las noches Sus serenatas La luna de Guanare No se retrata En los carros Arpeggios De tu violín Y en las tibias mañanas De la peñita Saca de su bolsillo La carterita Porque tu gran nostalgia No tiene fin Aún con seres Fue en mis labios El sabor De tus besos Y en mi pecho El calor Que me llegó tu alma Al nacer este amor Pero cuando te fuiste Convertiste en rojo Esta inmensa pasión Que vivimos tú y yo Aún sé que me quieres Aún sé que me quieres Me acostumbré sin ti Me acostumbré sin ti De jamás Nuestras horas de amor Vivirán siempre en mí Vivirán siempre en mí Tus sublimes caricias Y tus ardientes besos Y tus ardientes besos Y tus ardientes besos Serán mi frenesí Y al recorde del tiempo Aunque todo es pasado Que buscaré tu amor Que buscaré tu imagen Y volveré a vivir Nuestro amor olvidado Contigo fui Que yo aprendí Que yo aprendí Que es el amor Me diste tú Toda tu teredura Todo tu calor Llegaste a mí Cuando menos creí En mi vida Había un amor Esperando por mí Para hacerme feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz A tu lado No permitas Jamás que este amor Pueda terminarse Porque entonces La felicidad Se esfumará Y mi vida Que pudo durar más Llegaría a tu final La luna en el sendero Me iluminaba Y en el fondo del escario Se reflejaba Recordando tus ojos Que me miraban Que me miraban Y aquella nota triste De tu canción Ya me lo que amanecen Pasillaneando Pasillaneando Que en la madera Caballo Caracoleando Caracoleando Reballos de ganado Que van pasando Que van pasando Como pasó a las horas Junto al recuerdo Con la ilusión Sobre la inmensa Extensión de villanura Donde la brisa Juguetea con el palmar Vuela la corajora Con la garaja blanca Cantará Cantará para un atas Y el turpear El mastarando Va esparciendo Sus perfumes El sancelito Anuncian De su cantar Que se acercan Las lluvias Fieles Y el turpear Un traje no lejos Lindo nos irá Paisaje de mi tierra Que a la llanura Dornando Está Pintores Cazabal Plomorillá Y el manantial La cuenca De los ríos Con alegría Desbordará Sus aguas cristalinas Que en tantas cosas Expresando van Sobre la inmensa Extensión de villanura Donde la brisa Juguetea con el palmar Vuela la corajora Con la garza blanca Canta la paraulada Y el turpear El mastarando Va esparciendo Sus perfumes El sancelito Anuncian De su cantar Que se acercan Las lluvias Y el estero Un traje nuevo Lindo nos irá Paisaje de mi tierra Que a la llanura Dornando está Pintores Cazabal Los morichales Y el manantial Las cuencas De los ríos Con alegría Desbordará Sus aguas cristalinas Que en tantas cosas Expresando van Aún con cerebro en mis labios El sabor de tus besos Y en mi pecho el calor Que me dejo tu alma Al nacer este amor Pero cuando te fuiste Convertiste en dolor Esta inmensa pasión Que vivimos tú y yo A usted que me quiere Me lo dice en tus ojos Calma y lleno penoso Te pido por favor Volvamos a empezar No echemos al olvido Este amor tan querido Como no adoro tú igual Aún con cerebro en mis labios El sabor de tus besos Y en mi pecho el calor Que me dejó tu alma Al nacer este amor Pero cuando te fuiste Convertiste en dolor Esta inmensa pasión Que vivimos tú y yo Aún se que me quieres Me lo dice en tus ojos Calma y lleno penoso Te pido por favor Calma y lleno penoso Volvamos a empezar No echemos al olvido Este amor tan querido Como no adoro tú igual En tus ojitos tan lindos Quisiera yo Poderme mirar Siempre, siempre Y en tus labios divinos Poder sembrar Mil besos Y en tus ojitos tan lindos Quisiera yo Poderme mirar Siempre, siempre Y en tus labios divinos Poder sembrar Mil besos No dejes que me aburrume la tristeza Mi corazón Quiere ser para ti Y muy triste Por ti suspirarás Si me dices Que amarme no podrás Dime que sí Que sí me amará Y que tu amor Me lo entregarás Comprenderás Que es mi gran ilusión Oírte decir Que sí me amará No dejes que me aburrume la tristeza No dejes que me aburrume la tristeza Mi corazón Quiere ser para ti Y muy triste Por ti suspirarás Si me dices Que amarme no podrás Dime que sí Que sí me amará Y que tu amor Me lo entregarás Comprenderás Que es mi gran ilusión Oírte decir Que sí me amará Número another Que sí me amará No dejes que me aburrume la tristeza Me también Después de tanto tiempo Volvemos a encontrarnos Tan solo la distancia Me supo hablar de ti Cada día, cada noche Ansioso yo esperaba A que tú regresaras Ya lo ves, no fue así El tiempo fue pasando Y con el recuerdo También se me fue yendo La ilusión de tu amor Muchas veces en silencio Yo lloré tu partida Porque tu despedida Me causa un gran dolor Hoy que el destino quiso Que hablemos del pasado Solo puedo decirte Que lo nuestro murió Del amor en que vivimos No quedan ni las huellas De aquellos besos tibios Que tu boca me dio Que la marja se sentaba No quedan ni las viejas De aquellos besos tibios Ya lloré tuipo No quedan ni las huellas No quedan ni las de las luchas No quedan ni las huellas No quedan ni las huellas El tiempo fue pasando y con el recuerdo También se me fue yendo la ilusión de tu amor Muchas veces en silencio yo lloré tu parecida Porque tu despedida me causó un canto Hoy que el destino quiso que habremos de pasar Yo no puedo decirle que lo nuestro murió Del amor que vivimos no quedan ni las huellas De aquellos besos tibios que tu boca vería Andan diciendo en el pueblo que me quisieras matar Serán eso vida mía Y hablando va por hablar Tus amigos me dijeron que no me puedes ni ver Esa rabia que me tienes no la puedo comprender Porque cuando yo te beso tú a ti me besas también Tus amigos me dijeron que no me puedes ni ver Esa rabia que me tienes no la puedo comprender Porque cuando yo te beso tú a mí me besas también Canta y canta el saucerito El saucerito anunciando el aguacero Lo acompaña el carabalero Lo acompaña el carabal Lo acompaña el carabal y el cadenal sabanero Lo acompaña el carabalero La sabana se tan secas porque la secó el verano La sabana se tan secas porque la secó el verano Y el saucerito cantando, y el saucerito cantando pa' que Dios meta su mano Y el saucerito cantando, y el saucerito cantando pa' que Dios meta su mano Yo traigo un grito llanero, que me nació del te quiero, para cantarte valida Paisaje de ensoñación, que me ha regalado Dios, frente a las cumbres santitas Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto, bajo el olor del mastrante y el perfume de tus flores Yo sé bien que tus mujeres, son las rosas y claveles, del jardín de mis amores Linda Barinas, tierra llanera, camino de palma y sol Donde se pinta más linda siempre la tarde, donde belleza el paisaje, pinceles de una revól Linda Barinas, tierra llanera, camino de palma y sol Donde se pinta más linda siempre la tarde, donde belleza el paisaje, pinceles de una revól Música Comprende que no puedo vivir sin ti Tú eres mi vida, mi existir Quisiera sentirte solo mía Ahogar esta agonía y en el alma mía Solo contigo marcharé por el mundo Con este amor profundo que ha nacido de ti No me dejes solo en esta aventura Calma y esta amargura que me hace infeliz Música Comprende que no puedo vivir sin ti Tú eres mi vida, mi existir Quisiera sentirte solo mía Ahogar esta agonía Y ahí en el alma mía Solo contigo marcharé por el mundo Con este amor profundo que ha nacido de ti No me dejes solo en esta aventura Calma y esta amargura que me hace infeliz Música ¿Cómo podré olvidarte si mi vida Toda te la entregué cuando tus besos Sedientos de pasión me confesaban Que era mío tu amor y tu emberezo Son tus ojos para mí un lindo cielo Y tus labios carmecitos Todo mi adegro Tu figura gentil Es mi locura Y tu lindo perecí Es mi desvelo Cuando pienso Cuando pienso Que algún día Peina de mí Y me embargo Llego día de sentimiento Y es un motivo De angustia y desconcierto Verme morir y tanto Sin tus besos Verme morir y tanto Sin tus besos Música ¿Cómo podré olvidarte si mi vida Toda te la entregué Cuando tus besos Sedientos de pasión Me confesaban Que era mío tu amor Y tu emberezo Son tus ojos para mí un lindo cielo Y tus labios carmecitos Todo mi adegro Tu figura gentil Es mi locura Y tu lindo perecí Es mi desvelo Cuando pienso Que algún día Peina de mí Y me embargo Llego día de sentimiento Y es motivo De angustia y desconcierto Verme morir y tanto Sin tus besos Verme morir y tanto Sin tus besos Se oye un lamento triste Y detrás la montaña De un ruiseñor que entona Una linda canción Porque su dulce avada Se le ha marchiado Dejando entropado Su corazón Se dejó Vangelando Una esperanza De la brisa que lleve Su sentida pasión Que aunque le duele el alma Con tal violencia Él quiere que ella escuche Su mensaje de amor Las notas de su canto Se van llevando La expresión tan suplique Del solo rato Que en su canción le dice Que no se olvide Que sin su amor No vive su corazón Que en su canción le dice Que no se olvide Que sin su amor No vive su corazón De su cantar las notas Se va llevando La expresión tan suplique Del solo rato Que en su canción le dice Que no se olvide Que sin su amor No vive su corazón Que en su canción le dice Que no se olvide Que sin su amor No vive su corazón Quisiera hablar contigo Decirte por ejemplo Voy cerquita al oído Te amo desde hace tiempo No me atreví a decirlo Por temor a ofenderte Pero hoy me he decidido A jugar a la fuerte Dime cielito mío Si mis palabras O pensas son O aceptas el cariño Que te profeta Mi corazón Quiero ser en tu vida Primer motivo Y en tu soñar Estar siempre presente Teniendo siempre Su acariciar Quisiera hablar contigo Decirte por ejemplo Muy cerquita al oído Te amo desde hace tiempo No me atreví a decirlo Por temor a ofenderte Pero hoy me he decidido A jugar a la fuerte Dime cielito mío Dime cielito mío Si mis palabras O pensas son O aceptas el cariño Que te profeta Mi corazón Quiero ser en tu vida Primer motivo Y en tu soñar Estar siempre presente Teniendo siempre Tu acariciar Quisiera hablar contigo La luna en el sendero Me iluminaba Y en el fondo del caño Se reflejaba Recordando tus ojos Que me miraban Que me miraban Y aquella nota triste De tu canción Titilar de cocuyo Que van dejando Impresión de mechuzos Agonizando Chubascos que en la noche Va despertando Va despertando Va despertando De tu sueño Arruceo Madrugador Y alero que amanece Pasillaneando Pasillaneando En homos del caballo Caracoleando Caracoleando Rebaños de ganado Que van pasando Que van pasando Como paso las horas Junto al recuerdo Con la ilusión La luna en el sendero Me iluminaba Me iluminaba Y en el fondo del caño Se reflejaba Recordando tus ojos Que me miraban Que me miraban Y aquella nota triste De tu canción Titilar de cocuyo Que van dejando Impresión de mechuzos Agonizando Agonizando Chubascos que en la noche Va despertando Va despertando De tu sueño Arruceo Madrugador Y alero que amanece Pasillaneando Pasillaneando En homos del caballo Caracoleando Caracoleando Rebaños de ganado Que van pasando Que van pasando Como paso las horas Junto al recuerdo Con la ilusión Remanso Que aún llevas El recuerdo De tus besos De ayer Hoy veo reflejar Su imagen Tatuada En tu claridad Y en mi alma Siento un palpitar Y mis ojos tristes Rompen a llorar Porque su recuerdo No he podido olvidar Y en mi corazón Quedará su amor Eternamente Eternamente Sin poder Quiero sentir Que está Junto a mí Remanso Remanso Que aún llevas El recuerdo No he podido olvidar No he podido olvidar No he podido olvidar Que en mi corazón Recordar Recordarla Recordarla Es vivir Porque creyote en ti Que está Junto a mí No he podido olvidar 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 para ti, lindo Marquisimeto, como una ofrenda mi sentida canción, a través de estos versos nacidos de mi alma, dedicados a ti, de todo corazón, me lleno de alboroso, porque puedo cantarte, porque puedo expresarte, mi mensaje de amor, se te corta mi canto, al recordar de pronto, a esos grandes valores, que hoy le cantan a Dios, se lo fue Rafaelito, Hermógeno y Juan Ramón, y también Seferino, y el gran Félix Morón, y esos célebres músicos, como el maestro Carrillo, como Pablo Canela, como Don Napoleón, sé que te sientes triste, lindo Marquisimeto, aún con tus religias, que debes conservar, a tu parque Ayacucho, a tu plaza Bolívar, al gigante obelito, a tu viejo San Juan Se lo fue Rafaelito, Hermógeno y Juan Ramón, y también Seferino, y el gran Félix Morón, y esos célebres músicos, como el maestro Carrillo, como Pablo Canela, como Don Napoleón, sé que te sientes triste, lindo Marquisimeto, aún con tus religias, que debes conservar, a tu parque Ayacucho, a tu plaza Bolívar, al gigante obelico, y a tu viejo San Juan, Te pido que no olvides, que hoy tú fueres a mi cantar, en estos versos tuyos, y en otros temas que no olvides, que hoy tú fueres a mi cantar, en estos versos tuyos, y en estos versos tuyos, y en otros versos, de Camacuán, con el claror de la luna tropical, el canto de la llanura y la brisa del palmar. Noche feliz que yo soñé, que yo pasé, viendo la luna con su serena hermosura, sus lindos hojas, sus negros y su boca tan sensual. Después de la luna se acuerdan los luceros, los del palmar no quedan sin los lamentos, y la llanura que va quedando en silencio, porque nos vamos, este nos deja a Camacuán. Alma que llevas por dentro, atómate a mis pupilas. Alma que llevas por dentro, atómate a mis pupilas. Para que mires el viento, para que mires el viento, jugando con las espigas. Para que mires el viento, para que mires el viento, jugando con las espigas. No me digas que me quieres, si no sientes este amor. No me digas que me quieres, si no sientes este amor. Por unos ojazos negros, hoy llora mi corazón. Por unos ojazos negros, hoy llora mi corazón. En tus ojitos tan lindos quisiera yo, poderme mirar, siempre, siempre. Y en tus labios divinos, podere sembrar, mis besos. No dejes que me abrumen la tristeza. Mi corazón quiere ser para ti, y muy triste por ti sufrirará. Si me dices que amarme no podrás, dime que sí, que sí me amarás. Y que tu amor me lo entregarás. Comprenderás que es mi gran ilusión, oírte decir que sí me amarás. Gracias por ver el video. Yo sé muy bien que es imposible nuestro amor, que un gran abismo se interpone entre los dos. Y es prohibida la pasión que siento yo, quien no lo entiende es este pobre corazón. ¿Qué voy a hacer si no has podido hacerle ver que por tu amor, por qué lo olvido a mi querer? Respondí así, muy altanero, soberaniamente mi amor primero, sólo la muerte podrá borrar de mí. Respondí así, muy altanero, soberaniamente mi amor primero, sólo la muerte podrá borrar de mí. Música Yo sé muy bien que es imposible nuestro amor, que un gran abismo se interpone entre los dos. Música Y es prohibida la pasión que siento yo, quien no lo entiende es este pobre corazón. Música ¿Qué voy a hacer si no has podido hacerle ver que por tu amor, por qué lo olvido a mi querer? Música Respondí así, muy altanero, soberaniamente mi amor primero, sólo la muerte podrá borrar de mí. Música Respondí así, muy altanero, soberaniamente mi amor primero, sólo la muerte podrá borrar de mí. Música Anclado en el mar de tus arrullos, esperando que el tiempo me lleve rumbo aquí, colondrinas que pasan, me hacen recordar, y al evocar tu imagen me parece naufragar. Música Pero alegre la brisa, va peinando las olas, mi barca se encabida, ansiosa por llegar, gaviotas de ilusiones, con dejo de ternura, Música 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 Pero alegre la brisa, va peinando el corazón. Va peinando la brisa, va peinando las olas, mi barca se encabida, ansiosa por llegar, gaviotas de ilusiones, con dejo de ternura, musita en mi oído, que tú me esperas llegar. Música 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 Comprende, vidita mía, que no puedo vivir sin tu amor, porque te llevo en el fondo de mi alma, muy dentro, muy dentro de mi corazón. Música 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 Comprende, vidita mía, que no puedo vivir sin tu amor, porque te llevo en el fondo de mi alma, muy dentro, muy dentro de mi corazón. Música 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 Eres mi cielo, eres mi Dios, eres mi todo, mi lindo tesoro, donde han ido yo toda mi ilusión, te llevo en el alma, en mi pensamiento siempre estás conmigo, despierto te ansío, si estoy dormido sueño contigo, por eso te pido, te envío contigo. Música 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 Mujer, yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres mi única ilusión Mujer, de tanto sufrir me voy a morir Mujer, yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres mi única ilusión Mujer, de tanto sufrir me voy a morir Mujercita de mi amor, tú eres mi única ilusión Te suplico hacerme fiel para amarte con pasión Del jardín eres la flor más hermosa para mí Para hacerme feliz Mujercita de mi amor, tú eres mi única ilusión Te suplico hacerme fiel para amarte con pasión Del jardín eres la flor más hermosa para mí Para hacerme feliz Mujercita de mi amor, tú eres mi única ilusión Te suplico hacerme fiel para amarte con pasión Del jardín eres la flor más hermosa para mí Para hacerme feliz Mujercita de mi amor, tú eres mi única ilusión Te suplico hacerme fiel para amarte con pasión Del jardín eres la flor más hermosa para mí Para hacerme feliz No sé lo que me pasa a mí Desde que tú te estuviste Que siento el alma triste Por tu abandono cruel No logro comprender Por qué tú me dejaste Por qué me abandonaste Sufriendo tu querer No logro comprender Por qué tú me dejaste Por qué me abandonaste Sufriendo tu querer Tal vez si regresaras De nuevo a mi regazo Te esperaran mis brazos Abiertos y ancienas Porque tú eres mi cielo Parte de mi vida Parte de mi alma Duella de mi amor Y al volverte a tener Nuevamente a mi lado Olvidar el pasado Te amaré Como ayer No sé lo que me pasa a mí Desde que tú te fuiste Que siento el alma triste Por tu abandono cruel No logro comprender Por qué tú me dejaste Por qué me abandonaste Sufriendo tu querer Sufriendo tu querer No logro comprender Por qué tú me dejaste Por qué me abandonaste Sufriendo tu querer Tal vez si regresaras De nuevo a mi regazo Te esperaran mis brazos Abiertos y ancienas Abiertos y ancienas Porque tú eres mi cielo Parte de mi vida Parte de mi alma Duella de mi amor Y al volverte a tener Nuevamente a mi lado Olvidar el pasado Te amaré Como ayer Tú tienes el encanto De un amanecer Listo y soñador Tu sutil figura Toda tu hermosura Es una obsesión Tu linda sonrisa Es una caricia Que me hace soñar Eres princesita Figura exquisita De gracia sin par Cuando tú me miras Mi alma suspira Con gran emoción Y tú tan graciosa Linda primorosa Me das tocando Y yo complacido Ante tu mirada Rindo admiración Porque eres tan bella Cual lluvia de estrellas Una ensoñación Tu tienes el encanto De un amanecer Lindo y soñado Tu sutil figura Toda tu hermosura Es una obsesión Tu linda sonrisa Es una caricia Que me hace soñar Eres princesita Figura exquisita De gracia sin par Cuando tú me miras Mi alma suspira Con gran emoción Y tú tan graciosa Linda primorosa Me das tu cándor Y yo complacido Ante tu mirada Rindo admiración Porque eres tan bella Cual lluvia de estrellas Una ensoñación Hoy estoy muy triste Y angustia Hoy no quiero ver Lo que ha pasado Sé que te has marchado De vivir Y que nuestro amor Se ha terminado Fuiste tú La que mató Nuestra ilusión Y me hundió En esta cruel desilusión Hoy ya sé Que no me amaste Con pasión Y mi fe Te marchito Con tu traición Quiero que comprendas Que sin tu cariño Me vuelvo loco Me vuelvo loco Que sin tus cariños Y los besos Que me dabas Me siento solo Ven para que calmes El calvario De mis penas Mi dulce amor Quiero que comprendas Que sin tu cariño Me vuelvo loco Que sin tus cariños Y los besos Que me dabas Me siento solo Ven para que calmes El calvario De mis penas Mi dulce amor Cuando te vi Me enamoré de ti Sin saber O me amas O me amas Tú también Y yo solo sé Que te adoro Con el alma Y mientras vivas Te adoraré Llegó Llegó el conquisito Todo es silencio Mi dulce amor Aliento a la esperanza Mi cariño Mi cariño Mi cariño Con el alma Contigo fue Que yo aprendí Que es el amor Me dices tú Todas tus ternuras Todo tus cangos Llegas Llegaste a mí Cuando menos creí Cuando menos creí Que en mi vida Había un amor Esperando por mí Para hacerme feliz Soy feliz Soy feliz A tu lado No permitas Jamás que este amor Pueda terminarse Porque entonces La felicidad Se durará Y mi vida Que pudo durar Llegaría a su final Contigo fue Que yo aprendí Que es el amor Me dices tú Todas tus ternuras Todo tus cangos Llegaste a mí Cuando menos creí Que en mi vida Había un amor Esperando por mí Para hacerme feliz Soy feliz Soy feliz A tu lado No permitas Jamás que este amor Pueda terminarse Porque entonces La felicidad Se durará Y mi vida Que pudo durar más Llegaría a su final Cuando estoy a tu lado Mujer Dulce amor Dulce bien Me siento tan feliz Porque mi corazón Porque mi corazón Con el tuyo Como se ama En vida Mía Jamás se olvidará Cuando lejos Me encuentro de ti Me falta tu calor Mi alma Se entristece Por no tener Tu amor Cuando lejos Me encuentro de ti Me falta tu calor Mi alma Mi alma Se entristece Por no tener Tu amor Nunca me olvides Que sin tus besos Me moriría Cariño santo Te quiero tanto Sin tus caricias Nos viviría Que noche aquella Cuando la luna Nos arrollaba Cielito mío Sin más testigos Que las estrellas Que nos miraban Cuando estoy a tu lado Mujer Dulce amor Dulce bien Me siento tan feliz Porque mi corazón Con el tuyo Como se ama En vida Mía Jamás se olvidará Cuando lejos Me encuentro de ti Me falta tu calor Mi alma Se entristece Por no tener Tu amor Cuando lejos Me encuentro de ti Me falta tu calor Mi alma Se entristece Por no tener Tu amor Nunca me olvides Que sin tus besos Me moriría Cariño santo Te quiero tanto Sin tus caricias Nos viviría Que noche aquella Cuando la luna Nos arrollaba Cielito mío Sin más testigos Que las estrellas Que nos olvidaba A tus ojitos me compuse esta canción A tu boquita y a tu tierno corazón Quiero que sepas que por ti pierdo la calma Pues te quiero con el alma Con infinita pasión Si me quisieras como te quiero con el alma Si me quisieras como te quiero yo Si me entregaras un poco de tu amor Me caerías vendido entre tus brazos Para entregarte a pedazos Este amante corazón A tus ojitos me compuse esta canción A tu boquita y a tu tierno corazón A tu boquita y a tu tierno corazón Quiero que sepas que por ti pierdo la calma Pues te quiero con el alma Con infinita pasión Si me quisieras como te quiero con el alma Si me entregaras un poco de tu amor Me caerías vendido entre tus brazos Para entregarte a pedazos Este amante corazón Si me quisieras como te quiero yo Si me entregaras un poco de tu amor Me caerías vendido entre tus brazos Para entregarte a pedazos Este amante corazón Si los suspiros volaran Como fue el pensamiento No serían tantas mis penas Mis campanitos Ni tan grandes mis tormentos Si los suspiros volaran Como fue el pensamiento No serían tantas mis penas No serían tantas mis penas Mis caujaritos Ni tan grandes mis tormentos Yo no canto porque sé Ni porque mi voz es buena Canto para que no caiga Mis caujaritos mis penas Mis caujaritos mis penas Sobre tus penas Yo no canto porque sé Ni porque mi voz es buena Canto para que no caiga Canto para que no caiga Mis caujaritos mis penas Sobre tus penas Si triste canta la pava Más triste canta el pauti Más triste me pongo yo Ay caujaritos cuando me acuerdo de ti Y triste canta la pava Más triste canta el pauti Más triste me pongo yo Mis caujaritos cuando me acuerdo de ti Yo no canto porque sé Ni porque mi voz es buena Canto para que no caiga Mis caujaritos mis penas Sobre tus penas Yo no canto porque sé Ni porque mi voz es buena Canto para que no caiga Mis caujaritos mis penas Sobre tus penas Salí para el Bajo Apure Hay Bajo Apure en una potranca vaya Salí para el Bajo Apure Hay Bajo Apure en una potranca vaya Tan solo por conocer Tan solo por conocer Hay conocer a la India María Laya Tan solo por conocer Hay conocer a la India María Laya Si María Laya supiera Ay supiera lo grande que es el amor Si María Laya Laya Si María Laya supiera Ay supiera lo grande que es el amor A mí me hubiera entregado Ay entregado alma, vida y corazón A mí me hubiera entregado Ay entregado alma, vida y corazón Canción que nació para ti mi amor Porque tú con tu luz Porque tú con tu luz Hundiste en mí la esperanza Hoy quiero en mi canción Darte mi amor Hacer de nuestras vidas Un solo corazón Y gritar de alegría A todo el mundo Que tengo tu cariño Y tu amor profundo Y tu amor profundo Canción que nació Para ti mi amor Porque tú con tu luz Hundiste en mí la esperanza Hoy quiero en mi canción Hoy quiero en mi canción Darte mi amor Hacer de nuestras vidas Un solo corazón Y gritar de alegría A todo el mundo Que tengo tu cariño Y tu amor profundo